¿Qué onda papá? Bueno, mirá, te comento La cuestión funciona así Este es el depósito de aceite Donde acá está la canilla, la abro un poquitito Y va cayendo, al principio la hago La abro grande como para que Caiga mucho aceite, viste Y ni bien empieza a caer adentro Que ahora te voy a explicar, esto ya Lo cierro bastante y queda gotita por gotita Como lo ves ahí, ves que cae gotita por gotita Gotita por gotita, bueno, ya con eso ya está bien El depósito es este Es un tacho nada más de 10 litros Le puse aceite, obviamente, tiene bastante todavía Este, bueno, cae por la manguera Que se yo, e ingresa a la Cámara de combustión ¿Qué es esto? Esto es una puerta Ah, pará, antes, esto es una Turbina de aire, esto lo fabrique yo Esto era una lata de De Durazno, creo que era Una lata de Durazno Un motorcito a 220 De 30W, no consumo un carajo Lo tengo todo el día prendido Y bueno, esta es la turbina Se le inyecta aire por este caño Que obviamente todo lo soldé bien copado Se le inyecta aire a la cámara de combustión Esta es la puerta también de fierro Que la fabrique y le puse el ladrillo refractario Y este huequito que está acá Es justamente para ver el fuego Ahí lo ves Este, bueno, el aceite cae por esta banquera Ingresa por este tubo Que también agujaría la pared que hice Se abre esto Y ahí se ve la combustión Lo que hace Este Es un depósito Es un depósito Donde Adentro se le inyecta Es medio complicado de explicar en video Así Tendría que mostrarte luego De último Con un dibujito o algo Porque es complicado ¿Viste? La cuestión es que Se le inyecta aire Se calienta el aceite Se le inyecta aire Cuando ya prende Ya una vez cae solo El goteo No del aceite Y ya el aceite mismo Combustiona Y ya se genera esto No larga humo Ahora no larga humo Por suerte Ahora te voy a mostrar por dentro Esta por dieta La mantengo obviamente cerrada Para que Se mantenga el calor ahí adentro Sale la cañería de acá Y se va para afuera Me falta todavía comprarle la H O algún sombrerito Para el tema de la lluvia Pero bueno Por ahora no No lo compré todavía Vamos para adentro Bueno Acá voy a hablar de medio despacito Porque mi mamá está durmiendo todavía Y esta es la La salamandra Lo que pasa acá Es lo siguiente Adentro Como te mostré recién Que está prendido Está re calentito acá Está prendido Lo que hace es Acá obviamente se van los gases Se va el humo Viste Se va Y chao Nos vemos Viste Lo que hace acá es Todo esto es de material Obviamente para mantener Digamos la Para mantener una estructura Muy muy firme Viste Y esto es de chapa Solamente de chapa Una chapa gruesa Es de termotanque Viste Esto está cortado a la mitad O sea esto está así Esto no es un cilindro completo Sino esto está cortado así Puse el cilindro acá Le acomodé bien abajo Que se yo Viste Se lo acomodé bien Y lo único que hace Es que el calor adentro A mi lo que me hace La chapa Es irradiarme el calor Nada más Solamente pasa el calor Nada más Una vez que pasa el calor Los gases se van por la cañería Y chao Se van para afuera Adentro No es nada Para que salgo Bueno Está ahí Ahora si te puedo hablar mejor Gracias por ver el calor Gracias por ver el calor